No sé por años no sé, que me arruiné de despertarme Ahora voy a marcharme, pues tú ya lo decidiste Me compré el dueño lejos, pero si no lo necesites Que el tiempo que duraba nuestro amor ¿Qué te viste? ¿Qué te viste? Es caldo Ah, yo pensaba que estaba... una ropa, una ropa, una ropa ¿Qué? ¿Qué? ¿Estuviste? ¿Tú estás en San Pedro? Espérate que no te vengo bien Es verdad yo soy yo Dime ahora Sí, yo voy saliendo ahora mismo ¿Dónde está el estadio tú? Amén Amén